El vino es mejor en tu boca, te amo es más hermoso en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre ama una mujer Tenerte como cosa mía, y no poderme lo creer Y a mí, a mí, a mí, a mí, tú eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer